Esta audiencia se realiza de manera virtual para garantizar su publicidad. La misma se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección de debate el señor José Antonio Neira Flores. Proceda por favor. Gracias señor presidente. Buenos días. Con fines de acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Señor fiscal, está apagado su audio. Gracias señor director de debates. Muy buenos días a los señores magistrados, a los señores abogados y a las partes que concurren a esta audiencia. Galín Camensa Salas, fiscal suprema junta provisional de la segunda fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio Público. Viene conmigo en calidad de interconsulta el doctor Zorrilla que se va a presentar en este momento. Muchas gracias señor director. A usted señora fiscal. Doctor Torrilla. Muy buenos días señores jueces supremos, señorita jueces suprema, muy buenos días a los abogados presentes y a todos los concorrentes. Así que está en Sorria Llega, fiscal a la Junta Superior, designado en la segunda fiscalía transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los datos expresados por la fiscal suprema junta que me ha presentado. Gracias. Gracias. No tiene por qué. Por favor, la defensa técnica del señor Bustamante Caro. Buenos días señor director de debates, a los señores y señoras magistradas presentes y a todos los concorrentes. Abogado Romel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados de Callao, 9736. Defensa técnica del sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. La defensa técnica del señor Silverio Ñope Cojo, por favor. Adiós a la sala y a quienes participan de esta sesión de audiencia. Defensor público Javier Rolfo Curi Chávez, con los demás datos de identificación de suscritos que oran en la audiencia que precede a esta y que no han variado. Gracias. Ok, doctor Curi, por favor, el señor Ñope. Sí, buenos días con todos los miembros de este colegiado supremo, así como con todos los participantes en esta sesión de juicio oral. Quien habla es Silverio Nolasco Ñope Cosco y con los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. A usted, señor Ñope, el señor Bustamante Caro, por favor. Buenos días a todos los presentes, al señor director del debate. Mi nombre es Pedro Bustamante Caro, con la información ya proporcionada anteriormente. Bien, muchas gracias. La ofensa pública, por favor. Doctor Romero. Permite, señor. Señor procurador, por favor. Sí, lo escuchamos. Señor director del debate, señores jueces supremos, señora fiscal y con todos los presentes, buenos días. Por la Procuraduría Pública Especializada en Elis de Corrupción, Uriel Fernando Paxigárnica, con los demás datos señalados en sesiones anteriores. Gracias, señor director. Señor procurador, la defensa pública, por favor. Doctor Romero, ya usted se constituyó, ¿no? Sí, me acredite ya, señor, como defensa, señor Bustamante. Claro que sí. Bien, en la sesión anterior, la señora fiscal oralizó la prueba documental número uno, argumentó, se corrió traslado a las partes y también lo hicieron los comentarios respectivos, la Procuraduría, la defensa del señor Bustamante Caro. Y estaba pendiente el comentario del señor abogado, del señor Silverio Nolasco Ñopecojo. Ten el uso de la palabra, doctor Curi. Gracias a la dirección de debates. Con relación al archivo número uno del directorio telefónico, en principio es de advertir que en dicha diligencia no ha participado la defensa técnica en la obra incubado y patrocinado de esta parte procesal ciudadano Ñopecojo. Al no haber sido notificado para dicha diligencia. Tiene agendado a Andresito, Radio Reina, con el celular 941-99-8781. Correspondiente a un periodista de la emisora Radio Reina de la Selva, con sede en Chachapoyes. Con lo que se acredita, lo dicho por nuestro patrocinado Ñope, Cusco, en el sentido que el ciudadano Bustamante Caro tenía contacto con medios de prensa local para resaltar su imagen. Esto es del ciudadano Ñope, que entonces ejercía el cargo de presidente de la Junta de Tributales Superiores de Amazonas. Bien, muchas gracias. Es de advertir, perdón. Continúe, doctor Curi, continúe. Había oído una interrupción, gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que usted hace una pausa, pensé que había terminado, ¿no? Por eso. Prosiga, por favor. Es de advertir que tiene agendado a Carlos Díaz con el celular número 957-231-216, cuyo nombre y apellido materno corresponde al fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz, un hombre que es conocido ya en este plenario. Tiene agendado a la doctora Perla Reluz con el celular número 983-905-209, con lo que se acredita que tenía contacto telefónico con la abogada Araceli Reluz Campos, Perlita, con quien se encontraba Bustamante Caro al momento de ser intervenido por la Policía Nacional del Perú el 7 de enero del 2019 en la panadería San José. Tiene agendado a Elisalde Prensa Muni y a Elisalde Cruz con el mismo número de celular. 941-992-090, con lo que se acredita que Bustamante Caro tenía contacto con periodistas de la localidad, en tanto que el señor Elisalde Cruz es un periodista de la ciudad de Chachapoyas y resulta relevante porque nuestro patrocinado, Ñope Costo, ha sostenido que Bustamante Caro venía resaltando su imagen en la prensa local. Tiene agendado a Gilder Zapana, presidente de Fiscalía con el número de celular 989-177-776, quien por aquel entonces ejercía el cargo de presidente y la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, en su condición de Fiscal Superior titular. Resulta un tema no menor, resulta relevante, porque cuando al ciudadano que responde al nombre de Mil Certafort le indicaba que tenía el apoyo de un fiscal superior, no precisando el nombre. Tiene conectividad con lo que estamos indicando. Tiene agendado a Jacob Rivera Medina, de RPP, con el número de celular 941-990-91-171, quien es un reconocido corresponsal de radioprogramas del Perú, por lo que resulta coherente con lo dicho por nuestro patrocinado, Ñope Costo, en el sentido que Bustamante y Carlos tenía contacto con medios de comunicación nacional para los fines de ofrecimiento que le hacía para resaltar su imagen cuando ejercía la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Tiene agendado a Cris, Fiscalía, con el número de celular 920-107-620, con lo que se acredita que tenía contacto con otros miembros del Ministerio Público. Tiene agendado a RPP, con el número de celular 999-897-794. Resulta relevante porque nuestro patrocinado, Ñope Costo, ha sostenido que Bustamante Caro, en algunas ocasiones, le ha ofrecido entrevistas a la prensa nacional. Tiene agendado a Raúl Espera, con el número de celular 963-855-409. Resulta relevante por lo afirmado por nuestro patrocinado, Ñope Costo, en el sentido que Bustamante Caro le ofreció apoyo periodístico con medios de prensa local y regional, en tanto que Espera, Radio, es un medio radial que tiene su sede en Chachapoya. Tiene agendado a Silverín 1, con el número de celular 995-983-729. Silverio FP, con el número de celular 995-983-729. Y Silverio 2, con el número de celular 930-317-495 correspondientes. Todos estos números de celulares a nuestro patrocinado, Ñope Costo, de los cuales se advierte que los dos primeros corresponden al mismo número de celular. Por lo que no se puede afirmar que Bustamante Caro tenía agendado tres números de celular de nuestro patrocinado, Ñope Costo, sino únicamente dos números de celular. Tiene agendado, señor Tafur, con el, así, con ese nombre, o con ese nombre, con el número de celular 976-422-300. Con lo que se acredita, tenía contacto directo. Y este es un tema que merece especial atención por esta defensa técnica, nada más ni nada menos, con el ciudadano que responde al nombre de Nilser Tafur Park, a quien le solicitaba dinero a cambio de supuestamente ayudarlo en una investigación. Tiene agendado, Trauco Radio Udcubamba, con el número de celular 995-189-459. Es relevante por lo afirmado por nuestro patrocinado, Ñope, en el sentido que el ciudadano Bustamante Caro le ofreció apoyo periodístico con medios de prensa local y regional, en tanto que Radio Udcubamba es un medio radial de Amazonas. Ahora, con relación al archivo número 2, llamadas perdidas. Existen dos llamadas con Raúl Espera al celular 963-855-409, los días 4 y 5 de enero de 2019. Lo que resulta relevante porque nuestro patrocinado, Ñope y Cospo, ha referido que Bustamante Caro, por aquellos días, se encontraba resaltando por los medios de comunicación la noticia del reconocimiento a nuestro patrocinado Ñope de parte de la Policía Nacional del Pérez. Con relación ahora al archivo número 3, llamadas recibidas. Existe llamadas que ha recibido del contacto telefónico Elisal de Cruz el día 7 de enero de 2019. Esto ocurrió a horas 16, 32 horas. Lo que resulta relevante por lo expresado o sostenido por nuestro patrocinado Ñope y Cospo, en el sentido de que por aquel entonces, el ciudadano Bustamante Caro venía contactándose con la prensa local para resaltar la noticia de que nuestro patrocinado Ñope, Cospo, había merecido el reconocimiento de la PNP por su labor como primos de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas durante el periodo 2017-2018. Existe llamada que ha recibido Bustamante Caro del contacto telefónico señor Tafur el 7 de enero de 2019 a las 13 horas con 16 minutos. junio 16, el día, con lo que se acredita que el ciudadano Nilsa Tafur Vargas ha tenido comunicación con Bustamante Caro por asante de que éste sea intervenido por la PNP. Aparecen llamadas recibidas de los contactos telefónicos Silverio 2, el 6 de enero de 2019 y Silverin 1, los días 4 y 5 de enero de 2019, los cuales corresponden a las coordinaciones para que se resalte la noticia del reconocimiento policial a favor de nuestro patrocinado, doño Pecoso. Y no podrían ser para las supuestas coordinaciones para que Bustamante Caro realice el cobro de un dinero que el Nilsa Tafur Vargas le iba a entregar en la panadería San José. Si es que, como estos últimos han referido, ambos se acordaron de esta reunión recién horas antes de la mixta, es decir, el 7 de enero de 2023. Ya casi llegando al final de esta intervención nuestra, nos vamos a referir con relación al archivo número 4, llamada realizada. Existen llamadas que el ciudadano Bustamante Caro ha realizado el 7 de enero de 2019 a los contactos telefónicos señor Tafur, ahora 9 y 9, 16 con 23, así como a la doctora Perla Reluz, a las 15 con 11, a las 15, se entiende horas, son 14 y 15, 17 correspondientes a Nilsa Tafur Vargas y a la abogada Perdita Araceli Reluz Campos, con los que se acredita la comunicación y coordinación que han tenido para pactar encontrándose a aquella fecha en la panadería San José. Y si bien se advierte también comunicación con el contacto telefónico Silberio II en la misma fecha a las 13 con 20 y 14 con 59 horas, estas comunicaciones han correspondido a la insistencia de Bustamante Caro para reunirse con nuestro patrocinado Ñope Cosco en un restaurante de la ciudad de Chachapoyas para las coordinaciones sobre las publicaciones en la prensa nacional del reconocimiento brindado a este último por la PNP, descartándose las supuestas coordinaciones para participar en la reunión con Nilsa Tafur Vargas y la abogada Perdita Araceli Reluz Campos en horas posteriores de aquel día. Pues como ha declarado Bustamante Caro su co-imputado nuestro patrocinado Ñope Cosco desconocía de tal reunión en la panería San José por lo que su encuentro en aquel establecimiento fue de manera fortuita. Se ha realizado una llamada al contacto telefónico Carlos Díaz el 7 de enero de 2019 a las 9 horas con 20 haciendo notar que corresponde al nombre y apellido materno del fiscal Juan Carlos Rodas Díaz en cuyo despacho se llevaba a cabo la investigación penal contra Nilsa Tafur Vargas. Existen llamadas al contacto telefónico Silverín 1 los días 5 y 6 de enero de 2019 los cuales comprenden las coordinaciones sobre la publicidad al reconocimiento de la PNP o el reconocimiento que le hiciera la PNP a nuestro patrocinado Ñope Cosco no pudiendo corresponder a la supuesta coordinación para participar en la recepción de dinero de Nilsa Tafur Vargas se comprometió a entregar a Gustamante Caro en este local conocido como la Panadería San José porque llegaron a dicho acuerdo el mismo 7 de enero del 2019. Se advierte ya en el epílogo de nuestra intervención señores magistrados las llamadas telefónicas a los contactos telefónicos Jacob Rivera Medina RPP el 6 de enero de 2019 Raúl Elfera el 5 de enero de 2019 hasta en dos oportunidades Cris Fiscalía el 4 de enero de 2019 hasta en dos oportunidades Hilder Zapana presidente de la Fiscalía así con ese nombre o nombre el día 2 de enero de 2019 hasta en tres oportunidades y el 3 de enero de 2019 en una oportunidad con los que se acredita las comunicaciones constantes con dichos contactos Estas consideraciones señor director de debate señora magistrados merecen como respuesta a la propuesta intervención de la Fiscalía Gracias No le escuchamos señor director Sí señora señora Fiscal vamos a pasar al documento 2 ya solamente hacer una tingencia que este documento se repite con la prueba número 9 y por lo tanto ya la prueba no la vamos a hacer Sí, diga doctora Galinca Diga Sí, es con relación a lo manifestado por la defensa de Eño Pecosco en este momento si me permite hacer una cosa Doctora si vamos a hacer dúplica, réplica imagínese creo que es suficiente con la punta de vista de cada uno nosotros vamos a tomar y ver otra clase de información para corroborar lo que se dice en todo caso en el alegato de clausura porque si no vamos a generar un espacio donde por cada organización de documento vamos a tener que hacer dúplica y réplica y ya se está viendo que no ha sido breve la intervención última que hemos tenido Sí doctor en todo caso que se nos permita hacer también en el mismo tiempo gracias doctor No, no, es el mismo tiempo doctor es lo que sea necesario por cada documento es lo que sea necesario ¿ya? por favor dependiendo de lo que ustedes puedan extraer Gracias No, no tiene por qué doctora Mesa vamos al punto número 2 ¿ya? y además el artículo 384 el inciso cuarto del código procesal penal sobre lectura de documentos señala una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos el juzgador considera la palabra por breve término a las partes para que si consideren necesario expliquen aclaren refuten o se pronuncie sobre su contenido ¿ya? vamos a seguir esa regla a ver vamos a proceder no podemos hacer un alegato de clausura por cada documento bien vamos a continuar el documento 2 por favor le pedimos al especialista de audiencia bien inicio doctor Neira ¿verdad? por favor por favor gracias muy amable en el cuaderno de pruebas del ministerio público procuraduría pública y del señor Silverio Nolascoño Pecosco obra como prueba número 2 la ayuda memorial que se ha hecho referencia también en la acusación a partir del folio 24 hasta folios 32 que vamos a proceder a dar lectura en perdón hasta folios hasta folios 30 que vamos a proceder a dar lectura muchas gracias señor director de debate inicio de diligencias preliminares delito acto contra el pudor de menor de edad imputado nil certafur vargas agraviado a c a m entre paréntesis 11 disposición fiscal número 1 chachapoyas 23 de julio del 2018 estando al oficio número 10 36 guión 2018 guión segundo guión mp mrp guión lam barra r e gp o l guión ama guión divincri guión pnp guión a más slash de pincri guión pnp guión ch de fecha 16 de julio del 2017 mediante el cual se hace llegar la denuncia y actuados policiales contra nil certafur vargas en relación a la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual actos contra el pudor en menor de edad en agravio de la menor de identidad reservada a c a m atendiendo hechos denunciados por favor doctor si gracias uno hechos denunciados la ciudadana janet quipal chávez denunció que el día 12 de julio del 2018 aproximadamente a las 19 30 horas en circunstancias que se encontraba cenando en el interior de su domicilio ubicado en el girón triunfo número 101 su menor hija de iniciales acam entre paréntesis 11 años le comentó que cada vez que nil certafur entre paréntesis actual conviviente de la denunciante se encontraba solas con la menor aprovechaba para realizarle tocamientos indebidos entre paréntesis toca sus senos y su vagina además le acaricia el cabello el cabello y le besa a la fuerza asimismo indica que dichos hechos sucedieron en la habitación dos calificación jurídica los hechos denunciados configuran hasta el momento la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual prevista en el artículo 176 a que prescribe el que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170 realiza sobre una menor de 14 años tocamientos indebidos en las partes íntimas será reprimido con si la víctima se encuentra en algunas de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173 la pena será no menor de 10 ni mayor de 12 años 3 rol del ministerio público en la investigación del delito 3.1 conforme a lo previsto en el artículo cuarto del título preliminar del código procesal penal el ministerio público es el titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba asimismo asume la conducción de la investigación desde un inicio 3.2 siendo así es necesario cumplir con la realización de determinadas diligencias que conlleven a un esclarecimiento de los hechos y su delictuosidad así como la individualización e identificación del presunto autor o autores para decidir la formalización o no de la investigación preparatoria por lo expuesto de conformidad con las normas invocadas y lo dispuesto en los artículos 3.22 inciso 1 3.29 inciso 1 y 3.30 inciso 1 3.34 inciso 2 del código procesal penal modificado por el artículo 3 de la ley 30.076 se dispone artículo 1 dar inicio a las diligencias preliminares en sede fiscal en el plazo de 60 días debiendo realizar las siguientes diligencias 1 señala señalese el día 23 de agosto del 2018 a las 8 y 30 horas a fin de llevar a cabo la entrevista única de la menor ACAM entre paréntesis 11 conforme a los lineamientos de la guía de entrevista única diligencia que se llevará a cabo en la sala de entrevistas única de esta sede y contará con la participación obligatoria de las siguientes personas fiscal de familia fiscal penal agraviada ACAM entre paréntesis 11 en compañía de uno de sus progenitores o un familiar mayor de edad de confianza y el abogado defensor del imputado 2 culminada la diligencia anterior realícese la evaluación psicológica por presunto daño psíquico de la menor ACAM entre paréntesis 11 con dicho fin ofícese a la división médico legal 2 amazonas quien designará un psicólogo de la citada dependencia para su participación en la evaluación requerida 3 realícese la declaración del imputado Niel Niel Certafur Vargas a fin de que en presencia de su abogado defensor absuelva los cargos que se le imputa con dicho fin se señalará fecha y hora próxima 5 en su oportunidad realícese la evaluación psicológica de perfil psicosexual y de personalidad del imputado Niel Certafur Vargas la misma que estará a cargo de la DML 2 amazonas 6 recábese copia certificada del acta de nacimiento de la menor ACAM entre paréntesis 11 con dicho fin ofíciese al registro civil respectivo podría ayudarnos a subir un poco la gracias doctor 7 recábese el reporte de posibles antecedentes penales del imputado Niel Certafur Vargas con dicho fin se oficiará al registro distrital de condenas de amazonas 8 en aplicación del artículo 85 del código procesal penal requiérase al imputado Niel Certafur Vargas a fin que dentro de las 72 horas de notificado cumpla con designar a un abogado defensor de su libre elección debiendo comunicar a este despacho respecto al nombre completo domicilio procesal y número telefónico del mismo de no hacerlo se le designará un defensor público a efectos de que participe en las diligencias que programe este despacho fiscal 9 recábes el certificado médico legal de la menor agraviada ACAM entre paréntesis está el 11 con dicho fin deberá oficiarse a la DML 2 amazonas 10 realícese las demás diligencias que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos conforme al avance de las investigaciones artículo segundo regístrese en el sistema de gestión fiscal entre paréntesis SGF y notifíquese a los sujetos procesales aparece las siglas por favor doctor M F E y V vemos ahí las siglas de un fiscal en todo caso luego vamos a en el alegato vamos a indicar los motivos luego viene a folios 26 por favor doctor el acta de comunicación telefónica que también es parte de la ayuda memoria que se ha hecho referencia en la acusación que fue entregado por ñope cosco a bustamante caro a fin de que pueda hablar conociendo ya más el caso con Nilser Tapur bien caso SGF número 120 60 14 503 guión 2018 guión 15 51 guión 0 acta de comunicación telefónica siendo las 15 22 horas del 14 de agosto del 2018 en el interior de una de las oficinas del segundo despacho de la fiscalía provincial penal corporativa de Chachapoyas ubicada en la avenida Ángela Zabarbein sin número urbanización santo toribio de mogrovejo del distrito de Chachapoyas el suscrito asistente en función fiscal en atención a la investigación penal signada con el número de caso SGF número 2 de 0 60 14 503 guión 2018 guión 15 51 guión 0 sin perjuicio de la notificación mediante cédula realizada previamente procedió a comunicarse vía telefónica con el denunciado Nils Artafur Vargas desde su teléfono móvil personal con el número con número 955 465 831 entre paréntesis Vittel al número telefónico 976 422 300 entre paréntesis Movistar con la finalidad de poner a su conocimiento el contenido de la disposición fiscal de fecha 23 de julio del 2018 recepcionada la llamada telefónica por parte del citado denunciado inmediatamente el suscrito procedió a presentarse como tal para luego informarle el motivo que obedece la comunicación telefónica asimismo se procedió a informar detalladamente el contenido de la disposición de apertura de las diligencias preliminares entre paréntesis disposición fiscal número 1 de fecha 23 de julio del 2018 explicándose además los hechos materia de investigación manifestando este que ha entendido en su plenitud los hechos que se le imputan indicando además que todo esto ha sido un mal entendido también se le informó sobre los actos de investigación ordenados a practicar haciéndose hincapié que para el día jueves 23 de agosto del presente año a las 8 y 30 horas se ha programado la entrevista única de la menor presuntamente agraviada de iniciales AMAC entre paréntesis 11 indicándose que deberá asistir a la misma puntualmente en la fecha y hora señalada y en compañía de su abogado defensor de su libre elección confirmado este confirmando este su asistencia en la fecha y hora señalada de igual manera de igual forma se le comunicó al citado denunciado a ratificar la dirección domiciliaria consignada por la denunciante Janeth Huipal Chávez cito en Girón la Rivera sin número Rodríguez de Mendoza que correspondería a su domicilio real manifestando este que efectivamente dicho lugar es su residencia habitual por lo que se le informó que sin perjuicio de la comunicación telefónica también se ha procedido con notificar la disposición fiscal de apertura mediante cédula exhortándose que esté pendiente de su notificación finalmente se le exhortó al denunciado que en el plazo de 72 horas nombre a su abogado defensor de su libre elección y señale su domicilio procesal caso contrario se procederá con nombrarse a un defensor público para que asuma su defensa técnica respecto a ello manifiesta el citado denunciado que no cuenta con abogado defensor lo que solicita que se oficie por lo que solicita que se oficie la defensoría pública de esta ciudad con la finalidad de que se le designe a un defensor público lo que le doy fe siendo las 15 y 28 horas del mismo día se procede a levantar la presente acta procediéndose además a dar cuenta inmediatamente al señor fiscal responsable de la investigación para tal fin suscribe la presente el asistente en función fiscal que da cuenta en señal de conformidad hay unas siglas en la parte final bien continuando con la lectura de este de esta ayuda memoria vamos a folios 27 caso número 1 120 60 14 503 guión 2018 guión 15 51 guión 0 fiscal a cargo mario fernando espinosa vilela delito imputado actos contra el pudor en menores imputado tafur vargas nilzer agraviado a c a m denunciante cuipal chávez janet disposición de prórroga de plazo de las diligencias preliminares en sede fiscal disposición fiscal número 2 chachapoyes 19 de septiembre del 2018 dado cuenta con los actuados preliminares realizadas en mérito a la investigación seguida contra nilzer tafur vargas por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad sexual en su figura de actos contra el pudor en menores en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales a m a c entre paréntesis 11 y atendiendo primero la constitución política de 1993 a través de su artículo 159 ha prescrito taxativamente que corresponde al ministerio público conducir desde su inicio la investigación del delito así como ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte evidentemente el contenido normativo de esta disposición en el marco de un estado constitucional de derecho alude podría ayudarnos doctor por favor subir el documento alude en principio a la existencia de una verdadera obligación constitucional de los fiscales de asumir desde el inicio la conducción de la investigación del delito y ejercitar la acción penal pública de oficio o a petición de parte asumiendo además la carga de la prueba en este sentido siendo el ministerio público el que por mandato constitucional posee la prerrogativa de la investigación le corresponde al fiscal practicar o hacer practicar todas las diligencias y actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos es decir le corresponde reunir y examinar los elementos de convicción que revelen la existencia del delito y la vinculación de los imputados con los hechos siendo que esta actividad termina cuando el fiscal pueda decidir si debe o no formalizar la acusación directa o la investigación preparatoria segundo en esa tesitura resulta pertinente señalar que de conformidad al número 2 del artículo 330 del código procesal penal las diligencias preliminares constituyen los primeros actos de investigación destinados a determinar si existen o no indicios suficientes de la comisión del delito realidad de un delito y de la vinculación delictiva entre los hechos denunciados con el imputado en otros términos la investigación preliminar o actos preliminares de investigación determinan una fase de investigación previa esencialmente cognoscitiva y conservativa a la vez cuyo contenido es de servir al fiscal para que en un tiempo razonable pueda tomar las decisiones jurídicas adecuadas según la naturaleza del caso ya sea formalizar la investigación preparatoria o archivar la investigación o si fuese el caso formular directamente acusación siempre y cuando se haya establecido suficientemente la realidad del delito y la intervención del investigado en su comisión tercero a este a esto último nuestro legislador ha establecido en el inciso 2 del artículo 334 del citado código adjetivo que el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días no obstante ello el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación de este modo es la propia norma adjetiva que excepcionalmente concede al fiscal ciertos criterios discrecionales que le permiten exceder del plazo legal ordinario siempre y cuando concurran los presupuestos antes indicados escenario normativo que determina que los fiscales son libres de optar por las tácticas estrategia y decisión que le sea más pertinente y acorde a los intereses de la justicia y de la investigación en ese orden de ideas la determinación de un plazo mayor debe asumirse teniendo en cuenta las características propias de la investigación y duración de la misma y la duración de la misma debe estar también relacionada a criterios subjetivos y objetivos no todavía no hemos terminado doctor por favor a criterios subjetivos y objetivos un poquito más baje por favor bien la duración de la misma debe estar relacionada a criterios subjetivos y objetivos muy bien continuamos entonces a folios 28 pues es dentro del marco de estos criterios jurídicos que se deberá establecer en cada caso concreto un plazo de investigación distinto al plazo ordinario y ello es así en la medida que el plazo razonable de la investigación no tiene ni debe ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos sino que tal razonabilidad inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso cuarto en tal virtud entendiéndose que las diligencias preliminares constituyen en esencia la base o núcleo de la investigación para la fijación de un plazo razonable se deberá tomar en cuenta entonces la gravedad naturaleza y característica del hecho investigado o la dificultad y rigor de los actos de investigación pertinentes y útiles para su necesario esclarecimiento así en el caso concreto estando pronto a vencer el plazo ordinario de las diligencias preliminares que prescribe la norma adjetiva penal así como la ampliación extraordinaria concedida mediante la disposición fiscal que antecede su prórroga por el término de 20 días es razonable y compatible con las acepciones que prevé el numeral 2 del citado artículo 334 toda vez que se requiere inaplazablemente la realización de actos de investigación relacionados a la obtención de mayores datos e información relevante que permita por un lado determinar la realidad y el contenido delictivo de hechos denunciados y por otro la vinculación o no del investigado con los hechos en caso de que se haya cometido una conducta inicio por lo anteriormente expuesto en aplicación del numeral 2 del artículo 334 del código procesal penal y demás dispositivos legales invocados y estando a las facultades conferidas por los incisos 1, 3, 11 y 94 inciso 2 de la ley orgánica del ministerio público se dispone artículo 1 prorrogar en la presente investigación el término de la investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 60 días para tal efecto realícese los siguientes actos de investigación 1 cítese a este despacho fiscal al investigado Nils Ertafur Vargas para el día martes 2 de octubre del 2018 a las 9 horas o en su defecto para el día miércoles 3 de octubre del 2018 a la misma hora con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste como tal otorgándosele la oportunidad de contradecir las imputaciones formuladas en su contra debiendo concurrir el investigado a la citada diligencia en compañía de su abogado defensor para tal fin notifíquesele en su domicilio real y procesal sin perjuicio de notificársele vía telefónica 2 recábece los antecedentes penalógicos que pudiera registrar el denunciado debe decir denunciado nil certafur vargas para tal fin ofíciese al instituto nacional penitenciario íntel 3 recábece los antecedentes registrales del investigado nil certafur vargas con la finalidad de determinar si el citado investigado registra su nombre en condición de titular o cotitular bienes muebles inmuebles o vehículos libres de gramá para tal fin ofíciese a la oficina registral de chachapoyas zona registral 12 de chiclayo sunar 4 realícese una constatación fiscal en el lugar en que presuntamente habrían ocurrido los hechos imputados esto es en el inmueble ubicado en el girón la ribera sin número del distrito san nicolás provincia de rodríguez de mendoza departamento de amazonas para tal fin libre se exhorto a la fiscalía provincial penal de turno de rodríguez de mendoza con la finalidad de que vía reciprocidad se proceda a realizar la citada diligencia 5 realícese las demás diligencias que resulten necesarias y pertinentes para el caso concreto que permitan por un lado el esclarecimiento de los hechos denunciados artículo 2 regístrese en el sistema de gestión fiscal y notifíquese conforme a ley vamos al siguiente folio al 29 por favor doctor la providencia número 3 caso 1551 2018 delito BLS actos contra el pudor de menor imputado Nil Cercafur Vargas agraviado providencia número 3 chachapoyas 5 de octubre del 2018 dado cuenta con el escrito presentado por el imputado continúese con la investigación y realícese las siguientes diligencias 1 sobre la copia del protocolo de pericia psicológica el recurrente señala que con fecha 29 de agosto del 2018 se le entregó copias del acta de entrevista única y no de la pericia psicológica por lo que se le aclara que en dicha fecha aún no se no se contaba con el resultado de tal pericia dado que la misma ha sido entregada recién el día de la fecha por el perito entre paréntesis por la recargada carga que maneja 2 el recurrente señala que el hecho de que no se haya entregado la pericia psicológica de la menor le causa temor y desconfianza de que se esté tramando algo en contra de su patrocinado 3 al respecto el suscrito advierte que además de ser una apreciación subjetiva carente de fundamento tales expresiones contienen afirmaciones malintencionadas del letrado Vinter Calle Córdoba respecto de los cuales el suscrito se reserva el derecho de proceder con la denuncia ante el colegio de abogados correspondiente por transgredir el código de ética profesional 4 sin perjuicio de lo antes mencionado notifíquese con la pericia psicológica 1970-2018 PSC practicada la menor de iniciales ACAM a las partes procesales para los fines correspondientes como hemos indicado esta providencia número 13 es de fecha 5 de octubre del 2018 bien continuando entonces vamos a dar lectura al documento que aparece a folios 30 es el oficio con el que se remite a este despacho supremo la ayuda memoria indicada año de la lucha contra la corrupción y la impunidad distrito fiscal de amazonas fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios amazonas chachapoyas chachapoyas 26 de marzo del 2019 oficio número 525 guión 2019 mpfp dcf guión amazonas señor doctor jesús eliseo martín fernández alarcón fiscal supremo provisional transitorio de la segunda fiscalía suprema de la fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos avenida bancay cuadra 5 sin número lima hay un sello de recepción al costado ministerio público mesa de partes fecha de recepción 5 de abril del 2019 dice adjunta un sobre cerrado sin verificar contenido continuando entonces asunto remite información referencia caso número 120 60 14 503 guión 2018 guión 2480 guión cero oficio número 715 guión 2019 guión mp guión fn guión fste dc ffp tengo el alto honor de dirigirme a vuestro supremo despacho a fin de saludarlo muy cordialmente y en atención al oficio de la referencia remitirle la ayuda memoria a fojas seis que habría sido entregado por el fiscal superior penal de amazona silberio nolasco ñope cosco al señor pedro abel víctor gustamante caro para su conocimiento y fines pertinentes sea propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima atentamente firma ronald chinguala villanueva fiscal provincial podría subir un poco doctor por favor fiscal provincial fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de amazonas hay iniciales en la parte inferior rcb slash c a b t con copia punto archivo es eso es el contenido de toda la ayuda memoria que se ha dado lectura doctor ahí lo vamos a dejar por la hora ya la próxima sesión usted hace sus comentarios el señor procurador y también la defensa del doctor curi como hemos dicho teniendo en cuenta el artículo 384 el inciso 4 que tiene que ver con la brevedad con la brevedad referí efectivamente esos cuatro documentos que se han realizado hoy día la próxima sesión sería el miércoles 7 de 2 y 30 a 4 y 30 de la tarde miércoles 7 de junio de 2 y 30 a 4 y 30 de la tarde señor presidente entonces ya habría por hoy día hemos concluido la sesión estaba programada para que sea una hora de acuerdo siendo entonces las 11 y 1 de la mañana damos por concluida esta sesión quedan convocados para la fecha y hora ya indicados gracias por su concurrencia buenos días gracias